¿Qué es el dolor crónico? Cualquier ser vivo que esté conviviendo con un dolor crónico está condenado a una muy mala calidad de vida. El sistema de estrés que tiene el organismo, el sistema de alerta, está permanentemente encendido, produciendo un montón de fenómenos en el cuerpo que muchas veces son nocivos para la salud. Cuando hablamos de dolores crónicos, en general, nos estamos refiriendo a los dolores osteoarticulares, a los del aparato de la locomoción. Veamos entonces, ¿qué papel cumple la fisioterapia? ¿Qué puede hacer la fisioterapia cuando los medicamentos no logran su cometida? Bueno, para mí la fisioterapia fue todo un descubrimiento porque yo no conocía de qué se trataba y nunca pensé que iba a terminar haciendo esto. Y es sumamente importante porque podemos tratar el dolor. El dolor es no solo importante para nosotros, sino para el dueño. Es terrible saber que su perro tiene dolor. Y además, patologías neurológicas, como tenemos viscales, y que el perrito se quedó paralítico, parapléjico, eso es tremendo para los dueños. Y poder ayudarlos en eso me parece fabuloso. En general, la fisioterapia va fantástico para todo lo que es involucrado el dolor, toda patología en la que es involucrada el dolor. Pero también hay casos como los neurológicos, en que no hay involucrado dolor porque el perrito no siente y desde la fisioterapia se puede ayudar muchísimo, porque se simulan un montón de reflejos y de cosas más medulares, es decir, si es un aprioso periférico, que también se puede lograr un muy buen resultado. Y es muy efectiva para toda la parte, digamos, geriátrica o geronte, en donde no se pueden usar tanto analgésicos ni antishamatorios porque el perrito es viejito, porque es renal, porque es cardiópata, y anda perfecto la fisioterapia. Bueno, cuando estoy trabajando con ellos, cuando no me conocen dependen mucho del carácter de cada animalito. Algunos se entregan de la primera vez y a otros les cuesta muy poquito. Pero los animalitos que son confiados es una entrega total y absoluta y yo les llamo un diálogo, yo voy dialogando con el cuerpo del animalito. Es fantástico, es muy emocionante. Y logramos una relación muy estrecha, que muchas veces dura años, porque ya los dueños después llegamos haciendo citas a 15, 20 días, dos meses, tres meses, y a veces durante años, realmente. Demuestran dónde les duele en mi forma de trabajo, porque a la forma de palpación suave, que es la que yo hago, que es eso que yo llamo diálogo, ellos hacen una reacción placentera, que puede ser cerrar los ojitos, cuando es un dolor más severo, cierran los ojos y hasta llegan a dormir, se llegan a roncar cuando toco un punto de mucho dolor. Y otras veces es simplemente quedarse quietitos como a la espera y diciendo, a mí me gusta, salí por ahí. A los médicos veterinarios, a los colegas clínicos, les propondría que tengamos mejor relación en cuanto a tengo un paciente, ¿te parece que te lo mande ahora? ¿Qué hago? Le saco el corticoide, le doy corticoide. Es una relación mucho más fluida, porque la fisioterapia ayuda desde el inmediato postchirúptico, o el inmediato trauma, sea medular, sea apunicular, inmediato. Y a veces las derivaciones son un poco tardías, porque ya probaron todo lo demás y lo terminaron mandando a fisioterapia cuando ya lo demás falló. Y muchas veces la fisioterapia ahí tampoco tiene mucho campo de acción, cuando quizás en el inicio hubiera sido fantástico. El libre movimiento nos da felicidad. Poder controlar el dolor crónico es fundamental para tener una buena calidad de vida. El dolor nos condiciona a estar quietos, a no movernos, a estar en estado latente. Movernos nos da libertad, nos hace sentir bien, sanos y por supuesto felices. El movimiento entonces podríamos decir que es vida. Estar en movimiento es plenitud. Sigamos en movimiento. Vamos a la clínica.